¿Qué te pareció el libro de Cristina? Me pareció parecido a una cadena nacional puesta por escrito, sin editar, donde hay un montón de cuestiones que no son ciertas, y otras donde la presidenta de una página a la otra se contradice a sí misma. Por ejemplo, ella dice, los que fugan divisas, cinco páginas antes, dice lo bien que hizo Néstor en sacar la plata al exterior. Entonces digo, y de eso el libro está plagado, que yo creo que el kirchnerismo tiene un montón de incoherencias, un montón de incoherencias, inclusive tiene incoherencias entre lo que dice que quiere que pase en el país y lo que hace. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si vos querés reducir la pobreza en la Argentina, tenés que bajar la inflación, y el kirchnerismo subió la inflación todo el tiempo. ¿Te parece que el país está mejor que en 2015? ¿Es un mejor país? ¿En qué? Bueno, y la economía... La economía claramente no. Yo veo, y lo he dicho múltiples veces, vos tenés más pobreza, tenés más inflación, tenés endeudamiento, has resuelto el déficit fiscal, el primario, pero tenés una carga de intereses. Entonces está claro, ¿sí? Que no podés decir que la economía está mejor. Yo admiro mucho el trabajo que hace mi mujer. El trabajo que hace desde el punto de vista artístico, en todo, porque creo que es extremadamente talentosa. Ella se enoja, porque yo a veces digo que era Mary Strip argentina, porque hizo cinco protagonistas y tiene cuatro Martín Fierro. Sí, es muy buena. Y es una excelente compañía de trabajo, reconocida por todos aquellos que han trabajado alguna vez con ella. Creo que ha elevado a otros, a otro Estado, y que tiene buen trato con todo el mundo. Y a mí me parece extraordinario lo que hace tanto como su militancia. No me sorprendió porque Carla, sabés que en eso del trabajo, de que el trabajo es colectivo, Carla estaba convencida de que le iban a dar el Martín Fierro a los dos. Gracias.